Estimados compañeros, de manera frecuente hemos escuchado en esta tribuna diferentes voces que sin importar las ideologías convergen en el mismo objetivo, la misma visión, el mismo anhelo, impulsar el desarrollo de la nación a través del mejor recurso que tiene nuestra patria, que son los mexicanos. El crecimiento económico es un fenómeno multivariable, sin embargo, estamos convencidos de que la educación, el apoyo a la ciencia y la tecnología y el desarrollo de la creatividad son pilares en la construcción del futuro de una nación en la que no falta el talento, más bien en ocasiones desperdiciado por falta de oportunidad e incluso aprovechado por otros países que les ofrece a nuestros inventores y científicos la oportunidad para desarrollar sus proyectos que aquí no fuimos capaces de defender o de apoyar. La llamada fuga de cerebros no es un accidente ni una eventualidad, sino una práctica derivada de la incapacidad del Estado de apoyar el ingenio y la perseverancia de nuestra gente. Para tener un antecedente de lo que estamos hablando, hay que recordar que la propiedad industrial en México se remonta a diferentes interpretaciones desde la época de la conquista hasta la creación de las leyes relativas a la patente e invenciones, y diversas modificaciones en el siglo pasado hasta 1987, cuando se reforma y se adiciona la ley de invenciones y marcas en 1991 y se publica la ley de fomento y protección a la propiedad industrial, estableciendo la creación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, teniendo como atribuciones el apoyo técnico de la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial. Posteriormente, el 1 de diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de siglas INPI, con el objeto de brindar apoyo técnico y profesional en la Secretaría de Economía. La protección de la propiedad intelectual y la certeza jurídica son temas que se deben de impulsar en conjunto con el trabajo desarrollado en la iniciativa privada, pero el Estado tiene un papel fundamental a través de la educación. Como se señala en las iniciativas que se presentan en este cuerpo legislativo, el registro de marcas y patentes es una actividad a la que se debe de impulsar desde las instituciones educativas, donde la capacidad creativa e inventiva se desarrolla y si se logra conjuntar los esfuerzos, estos rendirían frutos en la promoción de las inversiones privadas, en la creación de empleo, el desarrollo económico y en general en la competitividad del país. Todos hemos escuchado las historias de muchos compatriotas que tuvieron que irse a otros países para seguir con sus investigaciones y cedieron sus derechos a aquellas naciones que los apoyaron. Tenemos premios Nobel e inventores de primera línea que sembraron sus ideas aquí, pero que sus resultados fueron cosechados por otras latitudes. Quizá el ejemplo más famoso que tenemos sea el del llamado inventor de la televisión a color, el ingeniero jalisciense Guillermo González Camarena, quien tuvo que irse a Estados Unidos de América para conseguir la patente para un adaptador con el cual literalmente revolucionó el mundo del entretenimiento y la información. Además de la televisión, los inventores mexicanos han creado productos que son utilizados en todo el mundo y han sido revulsivos de cambio permanente. Así de México para el mundo salieron inventos que van desde el concreto traslúcido, la pintura antigrafitis, los anticonceptivos, el sistema de trilosa, para la construcción de edificios a nuestros métodos. Incluso hay un método para atacar el cáncer a través de la nanotecnología. Compañeros diputados, como una obligación para impulsar el desarrollo tecnológico, el INPI debe de acudir a las universidades públicas y privadas para difundir los lineamientos y proyectos y convocatorias para el registro de patentes. No es una ocurrencia. Recordemos que el Programa de Desarrollo Innovador del 2013 al 2018 de la Secretaría de Economía ya define una serie de acciones a emplear en el INPI en cumplimiento de sus facultades y obligaciones, facilitar y promover la protección de la propiedad industrial, defender la propiedad intelectual, el incrementar el desarrollo y registro de las propiedades industriales procedentes de emprendedores de las MIPIMES. Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece acciones específicas para alinear y vincular las actividades con el INPI. En el 2015, en nuestro país, se registraron 18 mil 71 solicitudes de patentes. Estas cifras son alrededor y son muy alentadoras, pero necesitamos darle seguimiento a los procesos, consolidar la confianza y fomentar la cultura del registro. Ese es el espíritu de esta iniciativa que presenta y representa al famoso ingenio mexicano del cual hacemos hablar de nuestra cultura, pues hasta como dicen los memes, hay talento, sólo falta apoyarlo. Muchísimas gracias. Solicito a esta presidencia se turne a la Comisión de Iniciativas que modifica la Ley de Economía Social y Solidaria. Muchísimas gracias.